Los mejores exponentes peruanos de los deportes acuáticos se reunieron en el primer festival náutico del Callao, realizado en la playa Cantolao. El ingreso a esta actividad, organizada por el gobierno regional del Callao, fue completamente gratuito. El gobernador regional, Ciro Castillo Rojo, inauguró y entregó diplomas y medallas a los representantes de las instituciones participantes y a los deportistas más destacados de Remo, Canoa, Polinesia, Stand-Up Battle, Natación en Aguas Abiertas, entre otras disciplinas. Para demostrarle al Callao entero que el deporte es algo que nos puede unir a todos los peruanos como estamos unidos el día de hoy. Y la gente que dedica su vida al deporte, está dedicando su vida a la felicidad de sus conciudadanos. Declaro inaugurado este festival. Los asistentes pudieron gozar de exhibiciones de Remo, Natación, Vela y Water Polo. El titular del gore estuvo acompañado del alcalde de la punta, Ramón Garay León, y el gerente regional de Educación, Cultura y Deporte, Christopher Cesevich Arriaga. Gobierno regional del Callao, al servicio de los más necesitados.